¡Suscríbete al canal! Están viendo, está basado literalmente en el último arco que adaptaron originalmente de Katekyou Himalai Bomb Para ser exacto, el último que adaptaron del anime Es una pena que después de este último juego que salió en la versión de DS El sexto y último de Fighting Game, para que se hagan una idea El juego se dejaron muy de lado Pero en fin, vamos a ir mostrando cada una de las cosas respectivamente Seguro verán con un pequeño delay esto y obviamente no escucharán el audio Es porque, bueno, estoy grabando con un programa que solía utilizar antes Que es el Atubicaptor Que solamente graba respectivamente la pantalla Pero no graba los audios del juego Respectivamente Es un defecto porque respectivamente estamos diciendo que Tú estás grabando el juego pero no se oye en los audios respectivamente Del mismo Bueno, por si acaso lo que está diciendo en el minuto Más o menos, porque puede que estén escuchando esto con un pequeño delay Respectivamente de lo que están mostrando Les estoy mostrando más o menos, además del título Todo está en japonés Pero les puedo traducir que lo primero que salió en el minuto 30 Lo que vio diciendo los diversos modos que existían Porque, sí, este juego tenía muchos modos Dos, a decir, exactos O sea, estamos diciendo que tenía Modo historia, modo aventura, modo guionetismo Modo para candidatos Tenía hasta un desafío de 100 soldados De vencer a más de 50 enemigos Solamente con tu propio batallón Que tú lo podías organizar de acuerdo a tu tropa De hecho, creo que fue con ese modo que empecé Para decir, para ser exacto Porque no me recordaba Ya que la formación como estaban Fue sederad y que soldado, capo Por debajo del jefe y el jefe El jefe tendría la vida completa El jefe tendría por lo menos dos barras de vida Y el soldado y el capo tendrían por lo menos una barra de vida Efectivamente con el primer equipo que empecé Si empezaron Si están viendo esto desde la parte del delay Estaba más o menos mostrando los personajes uno a uno De los juegos Entre ellos teníamos a Zuna, obviamente A Ribbon Hay dos versiones variantes de Zuna O sea, está el Zuna normal y el Ribbon normal Mal Y los que andan en el fondo Son dos personajes que se desbloquean con el modo historia Respectivamente Y claro Revisando las opciones del juego O sea, si El juego incluía con personajes desbloqueados del modo historia Pero hay personajes como por ejemplo Lambo Que para poder cambiarlo Entre su versión de 10 años en el futuro Y su versión normal Tenías que darle a Eliaipi en el botón Select Respectivamente Era como un plan Shade de Smash Para los que nos recuerdan Era como Shade También estaba mostrando otras Ejemplo Una de Que además Que cada personaje tenía Más o menos un familiar Adaptado a su Su cosa Al personaje respectivo Aunque si Este juego tenía un gran roster de personajes Pero además Porque el juego solamente fue exclusivo de Japón Y no mucha gente Fuera de Por ejemplo Si decirlo Japón Pudieran disfrutar de este juego Yo personalmente Yo he disfrutado muchos juegos Respectivamente De Todo tipo de géneros Géneros Y Tanto japonés como Español Muchos dirán Pero Tren Entonces eso significa que Tú apoyas la piratería Sí Y no Obviamente como dije La piratería es buena No Pero la mía es mala Obviamente Buena Es malas Correctas Malas Ladas Equivocadas Yo Haría piratear O hacer 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 cosas Respectivamente Cualquier cosa Pirata Pero Respectivamente No voy a estar Como Publicando un video Diciendo Dándote un tutorial De cómo piratear Una consola En una red social Porque Respectivamente Si hago esto Directamente van a ver Que Diría Entonces ¿Qué es la piratería? Entonces vamos a Pegarle un Terno A su canal Literalmente Porque Porque si Literalmente Ahora Como que YouTube Está en medio Pura lista Y mucha gente Quiere utilizar la piratería Solo para conseguir Juegos gratis Es una cosa Trista Porque se desperdicia Muchos Vuelvo a decir Se desoliza mucho Pero mucho Esfuerzo Y dinero En lo que viene siendo Una cosa Para que vayan viendo Obviamente Los primeros minutos Para ser Exacto En el minuto Cuatro Me vieron que estaba Por así decirlo Decidiendo Qué personajes Llevarme Y Escogí un término Aleatorio Por ejemplo Me llevé a El Cosa Sasagawa River Haze De Cosa De 10 años En el futuro A A A Cosa A lo que viene siendo Asuna Y A lo que viene siendo Uno de los personajes Más queridos Del arco de 10 Obviamente También estuve mostrando Eso de los maestros Y las funciones Para que vean Obviamente Estuve más o menos La primera parte Del juego Centrándome mucho En mostrar A los detalles Más o menos La interacción De la IP Como era Obviamente Como no me recordaba Obviamente Probé con el primer Modo de juego Que pude Porque Bueno Estaba Más en plan Pegando golpes A los random Porque quería Porque como dije Este Tenía muchos En jugar este juego O sea Se notaba Más o menos Al principio Del combate Que estaba Que yo estaba Que yo estaba Simplemente Intentando Para Recordando Los primeros movimientos Aunque bueno El primer combate Con Se sacó Barrio Hey Hey De Diez año Año Se me hizo Super fácil Obviamente Los primeros combates Voy a seguir avanzando Sí Pero Realmente No era el concepto De este De esto Efectivamente Más quería yo Simplemente Mostrar el juego Que Intentar completar Todos los eventos Y las cosas Porque sí Antes de que me lo pregunten Sí Yo completé este juego Al 100% Y le saqué Todo Tanto Los personajes La ruta Los elementos Y la Y el desafío Del mismo Porque Sí Del contenido Este juego Tiene para Ratazo Obviamente Podría adaptarlo Obviamente A mi canal De youtube Y subirlo Sin embargo Obviamente Como este Es un programa De videojuegos Obviamente Lo hice Lo quise hacer Más rápido O sea Solamente Me quise centrar En publicarlo Lo más rápido Posible Además Estuve Más o menos En parte Del combate Con Sasagawa Ryohei Lo que Estuve Aventando golpes Hacia los Random Pero Les puedo decir Más o menos Algunos de los Movimientos Que utilicé Por ejemplo El primero Se llama Pamba Simon Ingram Un ataque Que puede Dar varios Golpes De forma Consecutiva Y encima De eso Inflinge Mucho Daño El segundo Ataque Que tiene Sasagawa Ryohei De 10 Años En el Tien Es que Es que Me cura Me cura Una gran cantidad De vida Pero Temporalmente No cura Mucha Realmente Esa habilidad Otra habilidad Que yo Recuerde Que estuve Utilizando Es la de Contar Cuando La tercera Habilidad Es como Una contra Que cuando Te pegan Un golpe Directamente Tú le Contra Atacas Y no Te pueden Contra Restar Esa Contra Al momento De que Te pegue Lo Malo Es que Es una Contra Muy rápida Osea Solo Tienes Un minuto Para evitar Que No Te Pueda Utilizarla Y Finalmente Utilice El Maximum Cannon Que Es el Ataque Que Dispara Que Dispara Respectivamente El Último El Último El Que Está En Botancito Azul Lo Malo Es que Maximum Cannon Tiene Un Defecto Y Es que El Maximum Cannon Solo Se puede Utilizar Cuando Tiene Solo Una Barra De Vida Osea Cuando El Medidor Se dice Que Tienes La Barra Vida En Uno Obviamente Este Fue El Único Momente Que Se Pude Utilizar Obviamente Como Tener Combate Se me hizo Muy Fácil Porque Entré Probando Cosas Utilizando Los Maestros Y Cositas Así Se me hizo Bastante Bueno Además Estaba Recordando Cositas Por Ejemplo Como Llamar Al Asistente Gente Y Encima De Eso Si Utilizas Dos Maestros Al Mismo Tiempo Puedes Cosas Multiplicar Todos Tus Estar Osea Que Puedes Hacerte Más Rápido Más Más Fuerte Y Todo Eso Todo Eso Lo Estuve Haciendo Durante Los Combates Para Que Pudieran Ver Que Cosas Podías Hacer Originalmente En Este Juego Aunque Claro Lo Recomiendo Que Lo De Los Maestros Utilizan Lo De Lo Que Maestros 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 Utilizan Una Vez Por Combate Esa 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 Otra cosa Que Me Gustaba Más O Menos De Este Juego Es Que Aquí Habían Ciertos Aspectos Que Había Que Mencionar Que Es Que Habían Cajitas En Plan Smash Que Aparecían En Momentos Random En El Combate Literalmente Algunos Te Daban Beneficio Pero Por La General Lleva Más A Golper A Los Enemigos Que Depender De Estas Cajitas Porque Más Depender De Lo Que Viene Siendo La Propia Vida Del Personaje Que Depender De Estas Cajitas Aunque No Estaba Malo Porque Podrías Encontrar Cosas Totalmente Random Osea Desde Habilidades Como Hacerte Invisible Hasta Habilidades Que Te Incrementaran Más Rápido Las Especiales O Incluso Podrías Encontrar Respectivamente Gente Gente Para W Tampoco Puedes Respectivamente Utilizar Tu Adversario No Puede Contra Atacarte En Ese Instante Hay Que Ser Sincero Y Según Mal Lo Recuerdo Como Este Era El Sexto Juego El Que Jugué Había Como Una Que Para Poder Desbloquear A Lo Que Viene Siendo El 100% De Los Compañeros Tenías Que Darle A Un Botoncito Pero No Me Recuerdo Cual Botón Era Era Así Que Estaban Viendo Me Pelear De Derrotar A Todos Los Enemigos Pero Si Era Algo Bastante Fuerte Me Recordaba De Lo Util Y Lo Peque Era Y Después Obviamente Salió Como Vieron Mi Segundo Aliado Que Era El Persona De Cosa Con El Modo De La Última Voluntad De Muerte Y El Más Fuerte Originalmente Del Juego Quiero Decir Fuerte No En El Plan De Ser Roto Sino Que Es El Jefe De La Familia El Día Bong Bongola Literalmente Y Que Curioso Realmente En Ese Combate Me Deje A Una Vida Como Pueden Ver Que No Están Coincidiendo Obviamente La Forma Como Derrota A Los Enemigos Y Mi Audio De Voz Que Está Un Poquito Adelantado Es Porque Literalmente Estoy Pre-Grabando Mi Audio Ya Después De Por Lo Menos Hacer Los Dos Primero Combates Decidí De Salirme Porque No Quería Quedarme Todo El Tiempo Haciendo Este Modo Juego También Quería Obviamente Volví A Grabar Con Atubi Captor Es Para Ver Como Si Se Podía Si Con El Micrófono Si Realidad Es Headset Que Me Dio Mi Hermana Que Está Por Así Decirlo Rota La Cuerda Por Debajo Del Micrófono O Sea Es Más O Menos Un Micrófono Y Un Headset Decente Pero El Problema Es Que De Lo Mal Que Le Otro Mi Hermana Obviamente Tengo Que Usarlo Pensaba De Tengo Parece Que De Tengo Tengo El Misma Plasma De Tiempo Si Quiero Grabar Audio O Si Quiero Grabar Gameplay Gameplay El Gameplay Se Grabará Si Pero El Audio No Se Escuchará Así Que No Es Una Pena Pero Bueno En fin Nunca Está De Más Además También Hay Que Dejar En Claro Que También Me Gusta Ir A Lo Risky O A Lo Arriesgado Porque Si Me Vieron Durante Más O Menos El Combate Que Tuve Nuevamente Utilizando Asuna Contra Viacura Me Puse Asimismo El Handicall De Tener Yo Menos Vida Y Mi Adversario Tener La Vida Completa Como Tenido Mucho Tiempo Sin Jugar El Juego Obviamente En Un Principio Estuve En Plan Preguntándome Sería Buena Buena Idea Seguir Arriesgándome Más O Menos En Este Combate Pero Bueno Al Final Al Final Me Salió Bien Realmente Porque Después De Un Rato De Estar Peleando Ando Ando Supe Más O Menos Lo Que Tenía Que Hacer En El Resto Del Combate Y Lo Gané Para Ser Preciso Ya Estaba Más Suelta Ya A Lo Largo Del Combate Porque No le daba Ni siquiera Respirar A Viacoran Y Le Llegué A bajar Dos Barras De Vida Literalmente Al Momento De Que Ya De Que Ya Me Me Quedaban Menos De Media Vida Recordando Como Jugaba Yo Cuando Jugaba Este Juego Que Yo Literalmente Evitaba Que El Adversario Pudiera Responderme Y Le Empezaba A Bajar Bastante Vida O Aunque Me Recuerda También Que Había Una Habilidad Que La Habilidad Del Cosa Del Papá De Zona Era La Más Rota Porque Recuerda Que Cuando Tenías El Papá De Zona Como Maestro Extra Directamente Podrías Spamear Dos Vezes Un Mismo Especial Es Bueno Y Malo A La Vez Porque Cuando Spameas Dos Vezes El Mismo Especial Hay Vezes Que Spameando Un Mismo Especial Te Quedas En Un Roto Golpeando El Adversario Hasta Que Tu Adversario Hasta Que Después De Haber Hecho El Primer Especial El Segundo Viene De Directo De Corrido Obviamente Empecé A Utilizar Personajes De Cada Uno De Las Familias Y De Las Casas Obviamente Hay Personajes Por Ejemplo La Familia Rokudo Mukuro No Puedes Utilizar A Todos Los Personajes Porque A No Ser Que Termine La De De Rokudo Mukuro Directamente No Tira Todos Sus Personajes Desbloqueados Y Hay Varios Personajes Que Como Dije Anteriormente Se Desbloquean Por Historia Así Que Si Me Faltaban Personajes Y También Maestros Porque Algunos También Se Desbloquean Algunos Maestros Se Desbloquean Si Los Compras En Es Donde Dice Gasha Perdón Don Con Esto De Hace Nos Minutos Pero En Fin Como Me Faltaban Maestros Así Que Personajes Lo Que Me Puse A Hacer Es Hacer Batallas Hay Otras Batallas Aunque Hay Que Dejar En Claro Que La Pelaya De Rokudo Mukuro Se Me Hice Super Fácil Porque Literalmente Rokudo Mukuro Según Me Era Uno De Los Personajes Que Más Peligroso Era Tanto En El anime Como En Este Juego Osea En Este Juego Si Tú Lo Sabes Jugar Bien Era Uno De Esos Personajes Que Directamente Te Podía Bajar Casi La Vida Más Rápido Que El Resto De Personaje Porque Ni Si Quera Te Deja Respirar Al Momento De Copiar Copiar Las Habilidades De Otro Para Quitarle Más Rápido Daño A La Gente Porque Eso Era Todo Lo Que Estaba Haciendo Yo Literalmente Cajo Que Estaba Peleando Yo Con Él Respectivamente Y Esa Que Estaba Que Eso Haciendo Solamente Que Cuando Utilice Lo Que Viene Sendo Por Segunda B El Fcer Que Tiene El Más Fuerte Ya Literalmente Ya Yo Sabía Que Tenía El Combate Ganado En F La Gracia De De Esto Era Más 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 Este Juego Antiguo Y Como Es Un Juego Basado En Tema Tema Que Anime Obviamente Voy A Utilizar El Intro Y Opening Que Tengo Respectivamente De Anime Anime Me Concretamente Aunque Bueno Hay Que Ser Sincero Pero Pero Que Jugar Este Juego Me Trajo Bastante Nostalgia Porque Me Recordé La Sola De Vicio Que Le Había Pegado A Este Juego Y La Cantidad De Personajes Que Habían Tanto De Maestros De De Cosas De Aliados Y Enemigos Porque Si Hay Muchísimo Personaje Para Sacar Al De Este Juego Es Una Pena Que Literalmente Haya Mucha Gente Que Pasó Olímpicamente Este Anime Porque No Supo Realmente Que A Principio El Anime Empieza Lento Porque Obviamente Para El Tiempo Que Salió Tú Lo Confundes Con Un Típico Anime De Recuento De Vida Pero Se Pone Más Interesante Conforme Avanza La Historia Es Una Pena Que Cuando Que Se Quiso Adaptar Originalmente El Manga Para Que El Manga Adaptara Avanzara Más Rápido Y Al Final El Anime Dejaron El Anime Terminado Con Un Final Incompleto Ya Que La Cosa Se Van A Poner Más Interesante A Partir De Lo Que Viene Siendo En El Manga Pero Tristemente Es Lo Lo Siendo Pero Vamos A Terminar El Manga Manga Y Yo Obviamente Como Era Fan Yo Dije Bueno Entonces Significa Que Van A Continuar El Anime Tristemente No Pasó Así Al Final El Anime Termino Y Obviamente Nada De Lo Que Faltaba De Katekyo Him Arriba Eso Me Tristecía Porque Literalmente Quería Ver Yo Cómo Terminaba Este Me En En El Cosa En El Cómo Terminaba Esta Historia En Versión Animada Es Una Pena Pero Bueno Es Lo Que Hay A Vez Se Puede Y Otras Veces No Respectivamente Gente Aunque Te hacen Un Remaster De Katekyo Him Arribón Incluyendo Todos Es Incluyendo Lo Que Viene Siendo Los Episodios Que Antes Del Tennis Hid Y El Cosa Y Los Eventos Que Han Pasado Respectivamente Ya Después De Haber Hecho Una Batalla Con Casi Todos Los Equipos El Último No Quería Dejar El Combate El Juego Medio Así Que Hice Una Última Pelea Con Lampo Respectivamente Pero Es Porque Pero Eso después De Utilizar Uno De Los De Equipos De Los Villanos Obviamente Si Han Notado En Este Juego Habite Decir Literalmente Spoiler Concretamente Ya De Del Del Mismo Porque Tenía Porque El juego Es interesante Si Pero Entonces No Me gusta Por lo menos Spoiler A la Gente Lo Que Viene Siendo Relacionado Al Anime Aunque Si Les Puedo Decir Que El Opening Que Tiene Este Anime Me Me Encantaba Literalmente Escucharlos Todos Respectivamente Uno De Mis Favoritos Respectivamente Fue El Opening Cinco De Este Anime Y El Opening Y El Último También Pero Si El Equipo Que Hacía Del Anime Sabía Escoger Muy Buenas Bandas Sonora Respectivamente Gente 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 Pero Bueno Ya Con Esto Creo Que Podemos Dar Por Terminado Este Probando Videojuegos Obviamente Como dije Antes Ya Me Quise Ya Hacer El Final Respectivo De Este Juego Con Lampo Por Lo Tanto Ya Después De De Este Combate Obviamente Lo Planeaba Dejar He Podido Decir Todo Lo Que Quería Realmente Ya Que Es Un Juego Que Me Trajo Mucha Infancia La Cantidad De Hora Y Combos Y Claro Los Personajes Que Si Sabía Utilizar Bastante Bien Por Ejemplo Si Vieron Si Se Utiliza El Bastante Bien Gran Parte De Los Personajes Del Roster Que Realmente Yo Jugaba Con Todos Aunque Había Algunos Que Me Gustaban Más Un Juego Tanto Largo Largo Pero Bueno Ya A partir De Este Punto Ya No Se Va A Escuchar Más Mi Voz Porque Respectivamente Gente Ya Estoy A punto De Terminar Este Combate Así Que Sin Más Que Decir Chau 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 Chau